Espejo, no voy a marcharte No voy a alejarme Sin algo que decir Que lloro Que sufro al mirarte Alcerca mis manos Sin duderte así Ay, pero piérdeme Porque ya no merecerte Porque ya no voy a volverte En mi alma Tu más grande alcanza Ay, pero piérdeme Solo basta una sonrisa Para hacerse regalos Por el cielo La luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Contada en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en mí Todo lo nuestro Ya no más Dime que decir Yo que soñé Solo basta una sonrisa Para hacerse regalos Para hacerse regalos Son el cielo La luna y el mar Son el cielo La luna y el mar Son el cielo la luna y el mar por el cielo la luna y el mar